Cuando tú estás conmigo es cuando yo digo Que valió la pena todo, todo lo que me he sufrido No sé si es un sueño aún o es una realidad Pero cuando estoy contigo es cuando digo Que este amor que siento es porque tú lo has merecido Abrázame muy fuerte amor, manténme allí a tu lado Yo quiero agradecerte amor todo lo que me has dado Quiero corresponderte de una forma u otra a diario Amor yo nunca del dolor he sido partidario Abrázame que el tiempo pasa y en mi casa perdona Ahí centramos en mi gente como es mi persona Abrázame que el tiempo es malo y muy cruel ha sido Abrázame muy fuerte amor Nadie le quiere que decir nada a María del Carmen Si ella quiere saber la verdad se la diré yo Solo a mí me corresponde hacerlo, a nadie más María del Carmen Acércate Ha llegado el momento de la verdad Porque tú así lo has querido Tu verdadera madre Tu verdadera madre Soy yo Soy yo Yo ¿Qué dices? ¿Qué dices, madrina? Sí, hija Yo no soy tu madre Soy tu madre Tu madre No 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 No, 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 no es cierto Ya, María del Carmen, ya, te están diciendo la verdad Tú también lo sabías Todos Lo sabíamos todos Sí, tú también lo sabías Por eso es más grande tu pecado al querer atacar a María del Carmen sabiendo que es mi hija ¿No lo sabía? Sí Federico lo sabía, lo supo antes de casarse conmigo por mi dinero No Algo a hacer de mi vida un infierno No Eres mi hija, mi hija Por cobardeo, he guardado este secreto por muchos años Pero ya no puedo seguir ocultándolo Eres mi hija Ya, tía Mi hija Ya, tía, por favor Solamente me dieron orden Y solamente me dieron Me dieron mucho dinero Tía, 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 por favor Mi padre te dio dinero Que tú lo aceptaste ¿Y qué querías? ¿Qué querías? Eso no quita con que me hayan obligado a cargar con tu pecado Además ¿Con qué querías? Te mantuviera tu hija ¿Con qué? ¿Con qué? ¡Basta! Basta, no quiero decirle una palabra más Ni una sola Hija ¡No me toques! Ni tampoco me llames hija Tanto criticas y desprecias a Federico Rivero Y en el fondo Resustaste igual que él o peor ¡María del Carmen! No le hables hacia tu madre, por favor No conoces su historia, sus motivos Tú deberías estar de mi lado Solo tú puedes despecer el dolor que ahora siento Tú que también fuiste rechazado por tu padre ¿O qué? ¿Acaso te importan los motivos de Federico Rivero Para no reconocer que era tu padre? Yo sé de lo que quieras Pero por lo menos le di mi apellido a Carlos Manuel ¡Cállate, tío! No aproveches la situación para darte baños de pureza Hija Hija, te lo suplico, por favor Por favor, no me juzgues sin escucharme Escúchame No, no quiero irte No quiero volver a verte en mi vida Porque tú Tú ya no eres nadie Nadie para mí Y no te acepto más como madrina Y menos como madre Jamás te aceptaré como mi madre ¡Jamás! 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 ¡Tía, tía, tía, tía! ¡Y ven por ella, hijo! Pero no te puedo dejar a ti sola aquí, tía Yo no importo, ¿me entiendes? Es ella la que importa Tranquilízate, tranquilízate ¡Tranquilízate! ¡Búscala, por favor! ¡Ajá! 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 ¡Abrázame que el tiempo pasa y ese dos se detiene! ¡Ajá! 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 ¡Arián Descarga! ¡Arián Descarga! ¡Arián Descarga! Especialmente a María del Carmen y José María. Te lo suplico. ¡Arián Descarga! 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 Soy capaz de dejarme morir, de dejarme morir por ti. ¡Arián Descarga! 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 Por eso te pido misericordia, Señor Ya demasiadas tragedias han ocurrido por ambición y pasiones descontroladas Es justo que la paz llegue ya a muchas almas A las más necesitadas